Amigos, primer capítulo con la Bistron 250 SX de la marca Suzuki. Para este vídeo, todo speed de tres formas diferentes. Para el segundo contenido o segundo vídeo haré lo que ustedes solicitaron de acuerdo a lo que yo pregunté en la pestaña de comunidad de youtube y en otras redes sociales sobre qué tipo de contenido querían ustedes ver de la Bistron 250 SX, me la prestaron por tres días, haré lo que más sepa muchachos. En este contenido, tres formas diferentes del todo speed. La primera posición normal de manejo, o sea erguida, solo. La segunda con acompañante, con el compañero speed motos que pesa 70 kilos y la tercera pegado al tanque. Condiciones, acá terreno totalmente plano, ahí se lo pueden visualizar, son más o menos 1300 metros. Altura sobre el nivel del mar, 894 metros. Pesa la motocicleta 167 kilos, mi peso 80 kilos. Antes de pasar a este contenido, por favor los invito para que se suscriban al canal, es gratis. Activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan de este contenido. Vemos el vídeo y en la parte final haremos las conclusiones con el compañero speed motos y comenzamos. Vemos el vídeo y se olvidará. Vemos el vídeo y nextegra el vídeo. Ta不到aba... Más o menos tanto... Gracias por ver el video 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 Con mi compañero Speed Moto Nido ¿Cómo está? Excelente Oscar, gracias a Dios ¿Por qué conclusiones? ¿Por qué necesito rellenar el video? Porque me cae muy cortico con el todo Speed Ahora sí, al grano como el dermatólogo Velocidad esa motocicleta Fueron en tres posiciones Pegado al tanque, así derechito Y con acompañante A ver mijo, Speed Velocidad, ¿qué opina de esta motocicleta? Pues la verdad Oscar, una moto muy estable Se le sacaron en una posición de manejo Siempre agachada al tanque 147 kilómetros por hora Yo le saqué 142 ¿Será porque soy más pesadito? No sé, yo peso 80 kilos ¿Y usted pesa? 70 70 kilos Así como pegados al tanque Eso ha sido un terreno totalmente plano Ni así, ni así bien plano En cuanto a la posición normal de manejo En conducción Solo le saqué 134 Y con él fue lo mismo Entonces, ¿cuánto fue el peso total? Lo suyo, el mío, la moto 80 más 70 Y 167 Más 6 de gasolina del tanque Obviamente son 323 kilogramos Pregúntame mijo ¿Esta moto da los 135 fácil o no? Se le mete la sexta velocidad Cuando van 139 y 140 kilómetros por hora Ya el motor un poquitico revolucionado Pero usted llega a los 135 Sin llegar a la máxima potencia, ¿cierto? Por debajo de los 10 mil Alcanza esa máxima potencia Llega muy rápido a esa velocidad ¿Qué nos faltó? ¿Más pistas, sí o no? Más pistas Es una moto que da una buena velocidad Con la configuración que tiene Por la cúpula El ring es 19, ¿cierto? 19, 17 17 Entonces, en cuanto a velocidad para mí Así derecho Que le dé 135 a esta moto Así en un plano con acompañante Para mí está muy bien Una moto de 250 centímetros cúbicos Para otro contenido queda Lo de posición de manejo Como ya que se queda para otro video Algo más acerca del todo Es pista de motocicleta Hermano, pues la verdad Es una moto que sorprende bastante Pero bastante, bastante Porque usted la ve Una moto grande El viento la aporrea un poco Porque lógicamente La cúpula hace que la moto se detenga Pero me acordé que Mire que íbamos por allá No sé por dónde Ah, yendo para la Virginia Yo iba como a 100 Pero yo sentía que iba como lento Es más, me la acerqué a usted Venga, mijo Mire cuánta velocidad usted Porque yo siento que voy Muy despacio Pero aquí el velocímetro Va muy rápido No da sensación de velocidad ¿Sí o no? No da esa sensación De que es una moto siempre Grandecita Sí, porque el viento Pega acá a los costados Y acá Aquí no le pegan nada Cuando va con la velocidad Cierta Hombre, uno va a 130 Y la verdad ni lo siente No se siente la velocidad De la motocicleta El comportamiento de esta motocicleta Cuando iba a altas velocidades ¿Cómo la sintió? ¿Cómo desplaza las revoluciones Altas, bajas Para alcanzar la velocidad? ¿Cómo la siente usted? ¿Hay que esforzar mucho el motor? No Pues primero que esto La moto tiene muy buen poder de aceleración Eso es lo importante En bajas revoluciones Cuenta con 19, 17 atras Buen diámetro y bajo perfil Lo cual da una conducción deportiva Para curvas y para rectas Muy estable la moto De 1 a 10 en cuanto a velocidad Sin estallar el motor Hasta donde da la moto ¿Cómo? De 1 a 10 Para mí esta moto Su motor es el rey De los 250 centímetros cúbicos Para mí Ya que es una adventure Aventurera 10 10 No, nos estaba pagando Suzuki La moto si prestaba por parte de ellos Pero nos dieron la, ¿qué? Digo, les presto la moto Halen lo que quieran ¿A ustedes le están pagando? No Ojalá Ojalá Que patrocinen a los de Pereira Porque siempre los de Medellín ¿Qué eso grabado? Muchachos Denle like Compartan este contenido Suscríbase Comentarios sobre ese tipo de contenido O ese tipo de formato Lo pueden dejar en los comentarios Si les gusta No les gusta Y por favor Compártanlo Para que llegue a más gente Speedmotors En todas las redes sociales ¿Cierto? Sí, señor Dios los bendiga Hasta la próxima Chao, chao muchachos No les gusta